¿Qué pasa? Tú sabes que yo no te quiero mentir, ¿verdad? No Sí ¿Qué pasó? Lo que pasa es que... Ayer, una señorita a la fuerza me dio un beso ¿Cómo? ¿Quién te dio un beso? Ah, una señorita Pero no te voy a decir el nombre porque... Solo te dije eso Ella me obligó a besarla, nada más ¿Te obligó? Sí, me obligó a besarla La verdad es que yo no quería hacerlo, en serio Y ella me besó, me dijo que le gustaba y eso Y yo aprovecho de mi inocencia, ¿entiendes? A ver, solo puedo pensar en una persona porque Mandó un mensaje aquí al... Al equipo de Xodia, a Xodiazap No me digas que... No me digas que fue Dylan No me digas que fue Dylan Vete, mierda No escuches cosas personales, pendejo Anda pa' allá, pendejo Venía a decirle a Darlene y pálame, por favor, arregla Toma, te doy otra Ahí está Dale, dale Te dejo suerte, hermano Y como te seguía diciendo, no era mi intención No era mi intención En serio Yo no te quería hacer esto Sé que recién nos estamos conociendo, pero... Ella me besó Me dijo, si no me besas te corto el cuello Y yo estaba entre mi vida Y mi... Y mi salud ¿En serio? Sí Eso es lo que hizo ella Me obligó a besarla Real Porque hoy no reclamo Reclámale Reclámale ¿Tú la besaste? No, 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 hermano No, no, no ¿Cómo? O sea de tu madre, chismoso de mier... No, 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 no me mates Hijo de puta Retractate lo que acabas de decir, enfermo Ven pa' acá, ven pa' acá Es bromí Ven pa' acá Ven pa' acá, ven pa' acá Ven pa' acá, mierda Ven pa' acá ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Yo te besó Yo vi que te besó Agustó de ti Se aprovechó, mano ¿Escuchaste? ¿Escuchaste, Arlín? Te lo juro, Arlín Te lo juro ¿Ves? ¿Ves? Me lo juro, Jifra Ya levanta Te lo juro, Arlín ¿Ya ves? Me cortan el huevo De frío ¿Ves? Levántame, por favor, hermano Dale Levántalo, Arlín ¿Ves que no miente? Claro, pero Arlín Tranquilo Se va a morir Bueno, pues Voy a hablar con ella Voy a preguntar Es que ayer dijo Que tú Gracias, gracias Es que le gustamos Y Me dijo Pues qué hacemos Y ya Y ya, pues Mira, te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Bueno, lo dejo, lo dejo A ver, dime ¿Qué pasó, guacha? Cuando te dije que iba a reiniciar mi cerebro ¿Te acuerdas? Pues fui Regresé Regresé Y fui a buscarte Porque te quería decir una cosa Y Justo cuando llego Pues ya te había sido Pero se quedó Dale Se quedó Serge Y se quedó esta Nicole Y yo escuché Que Dale Te dijo Que Dale Dijo que O sea, pero Escucha que Serge Dijo Que tenía un chupetón Muy grande Dale Y Dale Dijo ¿En dónde? No es cierto Mentiroso Y entonces yo dije Un chupetón Y entonces Ella dijo No, pues le puedo dar una oportunidad A Cañita Entonces A ver Pues no sé Bueno, ellos pueden decir lo que sea Pero yo te estoy contando mi versión ¿Tú confías en mí o confías en ellos? No, no, no O sea, me refiero a que O sea Ellos no sabían que estaba yo ahí Porque estaba invisible ¿Sabes? Entiendo Entonces Escuchar a ellos tres decir lo mismo O sea, son tres Entonces Voy a preguntar a Dale ¿Qué fue lo que pasó? Digo, yo confío en ti Pero Igual le voy a decir que Le voy a decir que ¿Por qué te besó? ¿Sabes? Ne, 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 ne No, no No hablemos de ese tema Con ellos Eso ya quedó ahí Yo te conté mi versión ¿Entiendes? Ah Todo quedó ahí ¿Entiendes? Todo quedó ahí No pasó absolutamente nada más ¿Y tú que me estás mintiendo? Te dije que Te dije que me había lastimado mucho Mi corazoncito Yo siento de verdad Que me estás mintiendo ¡Vete, mierda! ¡Vete! ¡Hijo de puta! ¡Nadie te quiere, enfermo! ¡Monstruo de mierda! Eh, Darlene No, no te pongas No te pongas así, wecha No te pongas así Oye Oye, mírame Mírame Terlín Mírame Solo un... Te miro ¡Di mi primer beso! ¿Qué te pasa? Con eso creo que ya la arreglé, ¿no? Te he visto un beso ¿Qué significa eso? Chales, ya la cagué, ¿verdad? Oye, ¿qué? ¿Qué hablo? Contéstame ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¿Por qué me diste un beso? ¿Por qué me diste un beso? ¿Sabes? Eso, 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 eso yo no lo, yo no lo planeé Eso salió de mi corazón Ok ¿Qué sentiste? ¡Me dio un beso! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios!